Un saludo muy afectuoso a todos los amigos que me hacen el favor de seguirnos aquí a través de la red periodismo y esto es ni más ni menos que bueno, ok, platicando un poco en la red deportiva, ya tenemos los equipos calificados para las semifinales, tal y como lo comentamos aquí, cuáles eran nuestros favoritos, que era el caso América, León, Monterrey, Tigres, los cuatro califican, tal vez no con la fórmula como dijimos que iban a calificar, pero los cuatro están en la siguiente ronda de semifinales. Mañana les daré yo mis pronósticos, lo que yo creo que va a suceder a través de la liga, porque bueno, tenemos, estamos esperando los horarios de cómo se van a jugar los partidos, ya sabemos que van a ser miércoles, jueves, sábado y domingo, eso ya lo tenemos claro, pero lo que no tenemos claro son los horarios todavía, si van a ser siete o nueve de la noche, pero bueno, en fin, eso ya lo estaremos comentando en los pronósticos de aquí, de la red periodismo, aquí en, esta es agenda deportiva a través de nuestro programa que ustedes ya conocen, la red deportiva, donde sean los pronósticos. ¿Qué es lo que yo vi? Bueno, vi hoy el peor juego de la América, yo felicito a todos los amigos de Cruz Azul a pesar de la eliminación, estuvieron muy cerca realmente de eliminar a la América, dio un gran partido el equipo de Cruz Azul y la América nunca se mostró en la cancha, nunca aparecieron las aislas de la América, hoy dieron creo que el peor partido que les he visto desde que inició la temporada. En el caso de Tigres y Monterrey, dos equipos que pues califican por posición en la tabla, porque los dos van y empatan en, bueno, en el caso de Tigres empata con Pachuca en la ida y en el regreso empata también en el volcán, entonces califica por posición en la tabla y en el caso de Monterrey, pues va y pierde con Lecaxa, allá en el caso de Lecaxa y gana hoy en su casa por un gol también al mismo recetario, ¿no? Por posición en la tabla. En el caso por ejemplo, de León puede ser el único equipo que califica tranquilamente en su serie, califica en la, o sea, gana en la ida, gana en la vuelta, en los dos partidos hace excelentemente bien las cosas y es el que, el equipo que se está perfilando conforme está jugando para ser campeón. No podemos descartar a ninguno de los que están en esta ronda porque sería pues ahora sí como decir ya nada más queda el León, aunque yo es el que veo como realmente favorito como está jugando, veo difícil esa serie para el equipo América, si juega como el día de hoy, los veo más que eliminados, los veo pelas y eso que ustedes ya saben cuál es la preferencia de su servidor, pero yo tengo la obligación, si estoy haciendo un programa que tiene que ver con deportes y que estoy haciendo un análisis profundo de los cuatro equipos que quedan en busca del título, pues tengo que ser también realista, ¿no? La realidad se ve a todas luces, si hubiera mostrado otra cara en la América, bueno, estaría platicando algo distinto, pero ya lo veremos en los pronósticos. En el caso del equipo de León, pues lo único que puedo decir, León está jugando por nota, León está jugando perfectamente bien, Nacho Ambrisa ha hecho una excelente temporada, y es el equipo que también en realidad más merece ser campeón de fútbol mexicano, porque es el que ha hecho muy bien las cosas. En el caso de Monterrey Tigres, bueno, pues viene siendo una repetición de lo que fue la final de la de la CONCACAF Liga de Campeones, donde Monterrey se impuso al equipo de Tigres, pero ya sabemos que a Tigres no se le da la CONCACAF, y al equipo de Monterrey se le complica luego la liga, y yo creo que va a ser diferente en esta ocasión el enfrentamiento entre Tigres y Monterrey, ya veremos cómo se resuelve, yo mañana les daré mis pronósticos, lo que yo creo que va a suceder, ya saben que lo que suceda en el fútbol mexicano, pues no lo sabe nadie, cada quien da lo que cree que puede suceder, porque nadie puede afirmar nada, en este momento lo único que sí quiero decirles, pues llegan cuatro equipos que logran su clasificación, en América logra su clasificación ganando en el global, porque por posición en la tabla no hubiera pasado, no hubiera pasado tampoco, o sea, por cuestiones reglamentarias pasa, porque hace más goles que el equipo de Cruz Azul, porque gana tres uno en el primer partido y pierde uno cero en el segundo, con un terrible encuentro, lo vuelvo a repetir, creo que nunca había visto jugar tan mal a la América como ahora, y eso no le alcanza para jugar enfrente de León, el Frión que fue el que cerró mejor, el que hizo perfectamente bien las cosas, bueno, pues ahora esa es la llave que le toca al equipo de América, que si quiere hacer algo va a tener que, pues va a tener que ver qué hace el Piojo, porque el Piojo ahorita creo que está pues pensando y meditando y y y sufriendo, sufriendo, sabiendo que el León es un equipo que se le ha complicado muchísimo a la América, pero sobre todo al Piojo, Piojo ya perdió una final con el León, el Piojo perdió en la temporada regular contra el León de los cuatro, de los, perdón, de los seis partidos que pierde la América en la liga, uno es en contra del equipo de de León, así exactamente, entonces, vamos a ver qué sucede, la liga ya es diferente, la América tiene que ponerse las pilas, en el caso de Monterrey Tigres, pues yo veo una una confrontación parecida a lo de CONCACAF, muy cerrada, y el que gane va a ganar por la mínima, o sea, Monterrey, pues aquí ya no puede jugar a a a como dicen, al empate global, ¿No? Porque aparte, recordemos que aquí son dos partidos, en el caso de la CONCACAF Liga de Campeones, nada más es una final, es un solo partido, no hay ida y vuelta, ¿No? Bueno, ida y vuelta, no, no, no cuenta pues la posición en la tabla, y aquí sí va a contar la posición en la tabla, si se le ocurre sacar empate global, pues calificaría el equipo de Tigres, entonces Monterrey está obligado a ganarle a Tigres para calificar a la final, el caso mismo de América está obligado a ganarle a León, si quiere clasificar a la final, el León con sacar un empate y ganar un partido ya está calificado, el mismo caso sería de Tigres, o que fueran dos empates, y está calificado, y en el caso de León, pues tiene más posibilidades también, obviamente, porque con dos empates también califica, pero no juega a empatar, eso me queda claro, lo he visto a lo largo del torneo, lo he visto en esta liguilla, ya ya despejó las dudas que podría tener cualquiera, como su servidor también las tenía, porque decía bueno, hay que verlo en liguilla, ya lo vi en liguilla, lo veo fuerte, lo veo con muchas posibilidades, con amplias posibilidades, es más el favorito para mí, para convertirse en el campeón de este clausura dos mil diecinueve, pero vamos a ver qué dice los demás equipos, porque todavía faltan, pues obviamente cuatro partidos, para ver quién será el campeón del fútbol mexicano, de los cuatro que restan. Estaremos platicando el día de mañana, estaré dándoles mis pronósticos, no sin antes agradecerle y desearles como siempre que estén pasándolo muy bien, muchas gracias por estar como siempre aquí en la red periodismo, ya sabes, dale like, comparte, platica con tus amigos sobre el canal, porque estamos estamos subiendo, y gracias a todos ustedes por su participación. y gracias a todos ustedes por su participación. ¡Gracias! ¡Gracias!